¡Hey! ¿Qué tal festivaleros? ¿Cómo están? Pues bueno, estamos aquí, ya por fin el día llegó. Hoy es la presentación a medios de Festival del Terror 2022. Son 10 años, 10 años donde ya pudimos recorrer las 10 atracciones de terror. Y la verdad estuvieron todas bastante, bastante buenas. Algunas con ciertos cambios que ya diremos en otros, en otros videos. En el video de hoy van a estar viendo los fragmentos de las 10 atracciones de terror. A modo de trailer, para que pues vengan a disfrutarlas. Nos falta hacer dos atracciones. La atracción de los niños, que también ahí verán un poquito un sneak peek chiquitito. Ya no había nadie, pero bueno, nos dejaron grabar y pues el escenario está muy bien. Y nos falta la atracción pues interactiva. Así es que esa atracción interactiva solamente está disponible para los VIP. Así que solamente la voy a subir a este canal si le dan el apoyo a este video como se debe. Así es que mis queridos amigos, bienvenidos a la presentación a medios de Festival del Terror en sus 10 años. ¡Gracias! Estamos ahí, miren ya están preparando todo. Me está temblando la mano, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso. Pero bueno, a ver qué sale, a ver qué sale. Ya le subieron a la música, eso es Cállate Kevin, vamos a empezar. El 5 de octubre de 2012, decenas de seres oscuros y malévolos llegaron a Six Flags México para apoderarse de este parque. ¡Bienvenidos a Festival del Terror 2022! Y aquí muchachos, ¡ay wey, casi me caigo! En el Pabellón VIP tenemos esta bella temática. Con un buen de máscaras, que fueron convertidas en cabezas. Nada mal, nada mal. Vean esta, esta está buenísima. No hombre, todo perfecto. Aquí en el Pabellón, VIP para las cenas, VIP todo listo, todo muy rico. Miren festivaleros, ahora estamos en lo que es las cenas VIP, me parece. Buen estar, muchas gracias. Y aquí tenemos el menú, para que ustedes lo conozcan. Ahí les estará apareciendo más o menos el precio. Kevin, si la enfocas, con mucho gusto se va a ver perfectísimo. Tenemos pasta en queso, en salsa de queso cheddar, arroz a la mantequilla, puré de papa con tocino, verduras a la mantequilla. No hombre, pura cosa hermosa aquí. Aquí Alfa está emocionado. Hola, están comiendo bien, degusten. Chéquense, estas son las cenas VIP, me parece que son lo que van a estar dando. Entonces, pues chéquenlo, miren el lugar está muy bonito, eso sí me gusta. Se ve como, no sé, muy ambientado. Me recuerda a Kerry, por alguna razón, no tengo idea. Pero bueno, la temática de aquí, aquí, aquí. Deberían de poner una Sabrina, nada más, es por decir. Pero miren nada más esto. Aquí para las cenas VIPs. Bien, festivaleros, vean la cantidad de postres que tienen. Estas son gomitas, me parece. Vamos a ver, de este lado, creo que hay... Oh, vean acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos K-Pops, pan de muerto relleno, como debe de ser. Y por acá tenemos, acá tenemos al buen Alf. ¿Qué estás haciendo? Comiendo más imposible. Tenemos cheesecake de Oreo y, pues muchas paletitas por ahí. Entonces, aquí tenemos al buen Alf, que está decidiendo. Él sí está destacando, yo como muy poco, así es que él nos va a decir. Hay que descifitar, hay que descifitar eso. Él nos va a decir qué onda con todo esto. Wow, estamos entrando por atrás del castillo. Muévanse deprisa. Esta es su perdición y su último. Yo como juez de este infrarroco, los he juzgado y condenado por todos y cada uno de esos pecados que han cometido. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ustedes malditos forasteros, y la maldita parvada de cuervos son el que más odiamos. ¡Váganles cuantas prácticas! ¡Váganles cuantas prácticas! ¡Váganlas cuantas prácticas! ¡Lárguense! ¡Fuego! ¡Lárguense si no quieren terminar tu monito! ¡Fuego! 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 Ay Dios ¿A dónde vas Kevin? Aquí pasando Pasando el ratito A mí no A mí no Muy bien muchachos Pues estamos en la estelar Regresión Diez años Bienvenidos Durante diez años Hemos estado en sus peores pesadillas Por favor ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Eso me diría! ¡Rigachos de cliente! ¡Eso me diría! ¡Rigachos de cliente! ¡Eso me diría! Sí, payasitos ¡Como todo el mundo sabe! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bienvenidos! ¡Ahhh! 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 ¡Carnicería! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Miren! ¡Ay que sabroso! ¿Un taquito? ¡Nadie va a escapar! ¡De aquí! ¡Ya no olvides! ¡No! ¡Es la cabeza! ¡No! ¡Que nos seguimos contigo! ¡Ay! ¡Vamos! Muchachos Vamos a Mal de Ojo Presentada por Casillero del Diablo ¡Aguas ahí! En este lugar Los mitos y leyendas son más Mucho más que simples historias Nice ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Joy se murió! ¡Mu claro que yo no씩! ¡Yo no nos dijo que era una bruja! ¡No nos quieren! ¡Tienen queед! ¡Acérquense! ¿Tú crees que túénderes cuando te vas? Audios de la película, ellos con las reglas Aquí no se desperdicia nada. Se come todo. Que lo pasen. Conozcan, gracias. Gracias, gracias. Gracias, don Este. Gracias, que amable. Miren, doña José está bien. No, un cuarto de muñeca, en serio. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien, chicos. Mal de ojo la experiencia. Gracias. 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 Gracias.